Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? 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 ¿Qué tienes en la cabeza lo que quieres hacer? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No puedo. ¿Qué pasa? Pero ahora mismo estoy haciendo más Que en el 90% de veces que vamos a estar en el servidor Aquí al menos tengo en la cabeza el proyecto que voy a hacer Claro, es que la gracia de Minecraft es esa Mientras haces cosas, estar hablando ¿Sabes? Es la gracia Es como... Al final, casi todos los contenidos creativos En el 90% El problema es ese Que el verlo no es entretenido Es entretenido la charla Y a lo mejor llega un momento en el que pasa algo concreto Y dices, joder, que... Como mola Pero los momentos de joder, como mola Son íntimos con la cantidad de veces que simplemente Cabalgas, conduces, parmeas, construyes Por favor... ¿Qué pasa? Y ya estáis... Y ya estáis... ¿Qué pasa? No, 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 no... No, 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 no... Tengo unas ganas De terminar esto Tengo unas ganas Ya me queda poco, al menos Aún me acuerdo cuando empecé por ahí Y dije, no voy a terminar nunca Y ya estoy prácticamente terminándolo ¿Y qué tal la vida? Cuénteme ¿Qué tal el día? ¿Has hecho ya... La... ¿La entrevista? ¿O todavía no la has hecho? No la han vuelto a abrir Qué raro ¿Qué tal la has hecho? ¿Qué tal la has hecho? ¿Ah? ¿Qué tal la has hecho? 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 Gracias por ver el video 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 Yo ya te digo, a lo mejor el... O sea, ¿cómo te enteras de que habían tenido un problema? Te lo habían dicho por un ticket o algo... ¿Vale? A ver... ¿Pero creaste ese ticket? Porque en el propio... O sea, siempre ponen ese mensaje cuando tienen que cerrar antes del tiempo Y en el propio mensaje te dice... Si quieres concretar un... Si quieres concretar un... Una fecha... Abre el ticket... Vale, vale... Vale, vale... Claro, por eso digo, digo... No, 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 no... A ver... A ver... A ver, tiempo tienes... Tiempo tienes, así que aprovecha... Ven... ¿Cono rentas Ya es... Tiempo tienes çantos... Tiempo tienes... Tiempo... Tiempoorang... ¿A rolling chi? Tiempo dinero... Tiempo... Vale. Um... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Empezó a bajar y ahora voy a ir por aquí. Es verdad, todo esto era río. Antes todo esto era un río. Y todavía no empecé con lo que quiero hacer, pero... Pero claro, hasta que no termine esto... No puedo gestionarlo. Porque en cuanto tenga el tema del almacén, voy a crear un apartado en Discord de cosas que molaría hacer. Yo que sé, una casa, una estatua, cosas así, ¿sabes? Para que la gente me dé ideas. Porque yo el problema que tengo es que para generar ideas, en plan de construcción, me cuesta un montón. Porque como tengo mil cosas en la cabeza, siempre... Me cuesta centrarme en una sola cosa. En cuanto a una idea. Vamos a dar un plan de construcción. Gracias.